¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning! Hoy vamos a conocer las máquinas simples y las máquinas compuestas. Pero, antes de nada, ¿sabéis qué es una máquina? Las máquinas son instrumentos que nos ayudan a realizar trabajos con menos esfuerzo y más rápido. Las primeras máquinas eran muy sencillas y se inventaron para ayudar a los hombres y mujeres del pasado. La rueda, la palanca, la polea simple o el plano inclinado son ejemplos de máquinas simples. Vamos a ver cómo funciona. La palanca sirve para mover objetos pesados. Es una barra que se coloca sobre un punto de apoyo. Vamos, como un balancín. Cuando nos subimos a los extremos de la barra, no nos cuesta mucho levantar el del frente, ¿a que no? Desde luego, cuesta mucho menos que si tuviéramos que levantarlo en brazos, ¿nos parece? La polea nos ayuda a levantar objetos pesados. Está formado por una rueda que gira alrededor de un eje y una cuerda que pasa por encima de la superficie de la rueda. Se utiliza para subir objetos atados a un extremo de la cuerda, haciendo fuerza hacia abajo desde el otro extremo. El plano inclinado es una rampa que une dos niveles situados a diferentes alturas. El plano inclinado facilita la subida o bajada de personas, animales o cosas. Como habéis podido apreciar, las máquinas simples se usan para multiplicar o cambiar la dirección de la fuerza. Y gracias a ellas, el trabajo resulta más sencillo y seguro. Las máquinas compuestas están formadas por muchas piezas, algunas de las cuales son máquinas simples. Todos los elementos que forman una máquina compuesta trabajan de forma coordinada. Vamos a ver varios ejemplos. Estas bicicletas son máquinas compuestas que aprovechan la fuerza de nuestras piernas para transportarlos. A mí me encanta montar en bicicleta y además es un deporte sanísimo. Esta lavadora es una máquina compuesta o aparato eléctrico que nos ayuda a lavar la ropa gracias a la electricidad. Si no existiera, tendríamos que lavar la ropa a mano. Este tractor es una máquina compuesta que se mueve gracias a la gasolina. Ayuda a transportar cargas pesadas y a muchas otras tareas agrícolas. La verdad es que son buenos inventos las máquinas simples y las máquinas compuestas, ¿eh? Adiós, amigo. Sigamos en el área de ciencias naturales. Quiero hacer unas... Le he traído aquí que diga unas imágenes en la cual... Usted las puede conocer. Mire que tenemos aquí, observe. ¿Quién de ustedes no se ha subido en este columpio? ¿No? Este... Podemos darnos cuenta, ¿no? Que tanto el niño que está acá arriba como el niño que está abajo, ¿no? Pero hay una diferencia en la cual, este... Mi pregunta es, ¿cuál de los dos niños hace un poco más de fuerza en este momento? ¿Será el de que está acá arriba o el que está acá abajo? ¿Cuál será? El que está de lado izquierdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene que impulsarse para que el otro compañero pueda bajar. ¿No? Observe lo que tengo acá. Aquí esto implica un poquito de fuerza. Esta imagen que yo tengo aquí, obsérvela. Esto es una polea, ¿no? En la cual, este... También, si usted esté en el momento de coger, es un pozo, ¿no? Va a agarrar agua, tira el balde con facilidad, pero en el momento de recogerlo, ¿no? ¿Qué va haciendo? Va obteniendo un poquito de fuerza para que el, este... El balde pueda subir, ¿no? Entonces, ¿no? Podemos dar cuenta, ¿no? Luego aquí tengo... Esta es una carretilla. Muy bien. ¿Y para qué sirve esto? Para trasladar muchas cosas, ¿no? Y en la cual, esto lo utilizan más que cosas. Los obreros, ¿no? ¿Sí? Ellos, ellos lo utilizan, ¿no? Y también, se necesita de la fuerza humana para que pueda, este... Hacer el trabajo, ¿no? Y luego acá, yo tengo otra imagen. En este cual, vemos... Jocémonos aquí en esta persona. Esta persona necesita subir este paquete, lo que corresponde aquí arriba a lo que es en el carro. Pero, dale a esta de que él quiere subir con cuerpo y todo. Si lo hace caminando de la forma horizontal, no va a subir su cuerpo. ¿No? Entonces, se ha hecho, ¿qué cosa? Un tablero inclinado para que él pueda subir al carro, ¿no? Y a su vez, este... También implica un poco de fuerza, ¿no? Todas las imágenes que yo les he traído aquí, ¿qué hacen? Son objetos, ¿no? Que nos ayudan a levantar con un menor esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, el tema del día de hoy, ¿no? Son las máquinas... Sí. Observe. Máquinas. Simple. ¿Por qué las llamamos simples? ¿Por qué? Porque estas máquinas nos ayudan... Nos ayudan... ¿A qué? A levantar objetos pesados, ¿no? Con menor esfuerzo, ¿no? Entonces, decimos... Esto, ¿no? Que nos ayuda a levantar objetos pesados con menor esfuerzo. En la cual, ¿no? Tenemos ahí que se clasifican, ¿no? En lo que corresponde a lo que es la rueda. Observe. La rueda, ¿no? Tenemos lo que es la polea. Observe. Lo que es la polea. ¿No? Tenemos aquí. Tenemos lo que es el plano inclinado. Observe. Plano inclinado. Y por último, tenemos lo que es la palanca. Y usted preguntará, ¿y qué es eso? ¿No? Cada cosa es una máquina, ¿no? En la cual vamos a clasificarla, ¿no? Yo tengo aquí la rueda. Que en este caso, la rueda sería... En este caso, la rueda sería, ¿qué cosa? La carretilla, ¿no? Dice que la rueda es un disco que gira en un eje y se usa para transportar objetos, ¿no? Y es lo que yo le he dicho, ¿no? Sirve para transportar objetos. Es un disco que gira en un eje y se usa para transportar objetos. Tenemos aquí la rueda y sirve para transportar objetos. No es una máquina simple que sencillamente, como usted dice, se la podría usar manualmente, ¿no? Entonces, tenemos ahora aquí... Vamos a ponerse un poquito más por acá para que nos vea esta otra imagen, ¿no? Ahí. La polea. En la polea, yo tengo aquí... Observe. Aquí también la polea. La polea tiene una cuerda al tirar de un extremo, hace subir el objeto del otro extremo, ¿no? Aquí está. Observe. Es lo que yo le he indicado de esta manera, ¿no? El plano inclinado. El plano inclinado tenemos en este caso, que es la persona que ha hecho este tablero para... Para, dice, al hacer fuerza de un extremo, ya, aquí dice, permite rodar o deslizar objetos para subir o bajar, ¿no? Y podemos observar de esta manera, ¿no? Permite rodar o deslizar, claro, que si está en la parte de arriba y lo quiere bajar, obvio que también puede coger y se desliza. Al menos si es redondo, puede rodar, ¿no? Entonces, y por último, tenemos lo que es la palanca. En este caso, la palanca, tengo acá... Observe. Tengo lo que es la palanca, que sirve al... Dice que al hacer fuerza en un extremo, se puede levantar un objeto situado en el otro lado, ¿no? En la cual aquí puede usted observar lo que es la rueda. Observe sobre su propio eje, ¿no? Qué rueda. Vamos a ver, por ejemplo, este, lo que corresponde a... Serían a las... Estas son las máquinas simples. Pero si estamos pensando, ¿qué cosa más podría estar rodando? Ya usted, por ejemplo, se imagina entonces una bicicleta. Pero está bien, sí, la bicicleta. Pero nos podemos dar cuenta que la bicicleta es una máquina, ya no es simple. Simplemente es una máquina compuesta. ¿Por qué se le llama máquina compuesta? Porque tiene y compone de muchas piezas para poder ser, ¿no? También corresponde a lo que es la rueda. Tenemos también, si estamos hablando de máquinas simples, puede ser así algo sencillo, ¿no? Pero si estamos hablando de una máquina compuesta, puede ser que un triciclo, una bicicleta, un carro, un tractor, que tiene ruedas, ¿no? Entonces, esa es la única, la gran diferencia que hay. Dentro de la polea tenemos aquí que podemos hacer pequeños, utilizarlo de esta manera, ¿no? Pero si vamos a hacer una máquina compuesta, ¿no? Ahí ya serían, serían lo que es este, en las fábricas, ¿no? Donde se utilizaría, este, ¿cómo que es? Se utilizaría, este, con máquinas más complejas, ¿no? Entonces, ahí también utilizaríamos lo que es la polea, pero ya sería una máquina compuesta, ¿no? Y por lo tanto, acá en el plano inclinado, de la misma manera, de este, le estaré enviando, ¿no? Y aquí lo que corresponde a la palanca, esto es una máquina sencilla, ¿no? En la cual también podemos darnos cuenta, ¿no? A su vez, si vamos a ver una máquina compuesta, ya estaríamos hablando también, que utilizaríamos, este, elementos más justificados para ver lo que es la palanca, pero en máquinas compuesta. En este caso, yo simplemente estaba moviendo lo que es la máquina simple, ¿no? Que nos ayudan a, este, a levantar objetos pesados, pero con menor esfuerzo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo, yo diría yo, en lo que corresponde a la rueda, ¿no? Sería, este, si decimos que levantar objetos con menor esfuerzo, ¿no? Sería, a su vez, si sería una bicicleta, una máquina compuesta, claro, pues eso serviría para trasladarnos de un lugar a otro, una bicicleta, un carro, ¿no? En tal caso, sí, también se podría decir, en este caso, simplemente he visto las máquinas simples, que igual abarca un poco sobre las máquinas compuestas, ¿no? Entonces, eso es lo que quedaría por lo que estaría yo viendo. Entonces, lo que va a hacer usted, va a copiar la teoría, voy a pasar lo que es la, este, la fotito, para que usted pueda trabajarlo, y a su vez, este, después de esto, va a haber un pequeño, este video, de muchos ejemplos más, ¿no? Para que usted, este, despeje muchas dudas que todavía, de pronto pueda tener, ¿sí? ¡Gracias!